Muchas gracias, señor Boteri, por darse un tiempo para esta reunión. Va a ver que juntos podemos hacer grandes negocios. Bueno, la verdad es que me llevé una muy mala impresión cuando vi a Nicolás y a Fernanda peleando en la oficina. Y después, esa rata gigante... En fin, sigo pensando que la construcción es la mejor inversión. Y no se equivoca. Y no se equivoca. Si usted invierte en construcción, va a ver su dinero crecer día a día. En cuanto a la pelea de mis hijos, es cosa del pasado. La nueva administración, o sea, yo, es completamente seria. ¿Y esa rata gigante? Es una broma de los muchachos, de recursos. Se aburren tanto que tienen que un poco intercambiar bromas con el personal. Además, era el joke day. Bueno, muy mala broma. Sí, pero... Bueno, observo a TV. Dino. Va a ver que juntos podemos hacer que su dinero crezca y crezca y siga creciendo. Con buena suerte. ¿Listo para la clase de Ope? Don, creo que interrumpo. No, no, no. Para nada. El señor Boteri ya se iba. Un momentito. Pero si no hemos hablado nada aún. Yo estoy aquí para hacer una gran inversión. Señor Boteri, mire, acá tiene un montón de follitos de varios proyectos. Revísenlos bien y le llama, ¿sí? Por favor. Yo no sé nada. Muchísimas gracias, señora Boteri. La reunión ha concluido. Revísenlos bien. Hay muy buenos proyectos. Que tenga buen día. Revísenlos bien, ¿ah? ¿De veras no interrumpo? Usted nunca interrumpe, mis. Porque el negocio parecía importante. Yo podría regresar en otro momento. Y perder nuestra clase, no. Ay, qué bueno. Porque he venido llena de energía para iniciar nuestra clase de Ope. Y hoy tengo dispuestos ejercicios para eliminar el estrés. ¿Por qué no llamamos al resto de colaboradores? Eh, pero primero me voy a cambiar, ¿sí? Ah, está muy bien. Vaya alumna de las casas. Me voy a poner mi ropa deportiva. Vaya, vaya, vaya. Ay, esto me trae tanto de cuervos. Y mover el cuerpo genera endorfinas. Eso da felicidad. Ahora sí, por fin. La mire Villafuerte está buenísima. Después de 30 años me voy a sacar el clavo. ¿Todo bien, alumno de las casas? Sí, mis Villafuerte. Ya salgo. Apúrese. Me estoy enfriando y tenemos mucho por hacer. Y no sabes la sorpresa que te voy a dar. Ya, ¿me puede decir dónde estamos yendo? Estamos yendo a una casa de campo. ¿Tienes una casa de campo? No me habías dicho. No, no es mía. Es de los Maldini. Mi alignacio me la prestó para que... ¡Uy! Para que dejemos sola a mi mamá. ¿Qué? ¡Vamos, suede, ¿no? Ya regresemos a las lomas. Pero, amorcito, yo... Regresemos a las lomas ya. Pero... Mira, todo tengo que hacer solo. Pero... Pero... Ya estoy listo, mi Villafuerte. ¡Ay, alumno de las casas! ¡Se le ve lindo! ¡Mire! ¡Villafuerte como de los viejos tiempos! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ve un ratito! ¡Qué bello! ¡A ver! ¡Ay, qué cosita! De verdad no ha pasado el tiempo. Mi época de profesora fue la más feliz de mi vida. Es tan tierno, alumno de las casas. Mis, usted siempre fue mi profesora favorita. Yo era tan joven. Y yo era... tan niño. Pero... Ya... Ya no lo es. ¡No! Esto que estamos haciendo no está bien. Mi Rebeca, sigamos con la clase. Yo... Yo... Yo soy un fiel educando. No, nada de jueguitos. Ya, basta. Nada de mis y educando. Miguel Ignacio, somos grandes. Tú eres un hombre casado. Esto que estamos haciendo no está bien. No está bien. Yo no quiero entrometerme en tu matrimonio. Era eso. Es que... Una cosa es que recordemos viejos tiempos. Que juguemos. Que nos divirtamos. Y otra es que perjudiquemos a terceros. A tu esposa. Mi matrimonio es una farsa. ¿Cómo? Así como lo oye mi... Perdón, Rebeca. Hace tiempo que no pasa nada con Isabela. Se apagó la llama de la pasión desde el comienzo. Fue un matrimonio por conveniencia. La familia necesitaba a alguien que le maneje las empresas. Isabela era bella y yo caí como un joven iluso. Entonces, su matrimonio es pura apariencia. Entonces, su matrimonio es pura apariencia. Así es, como todo lo de los Maldini. Pura apariencia. Ay, yo... Yo no tenía ni idea. Así soy, mis... Por fuera, un empresario exitoso. Y por dentro... Un alma sola y sin amor. Bueno, me voy a cambiar. Gracias por... Hacerme recordar... Los momentos más felices de mi vida. No se vaya, alumno de las casas. Nunca es tarde para volver a vivir. ¿Se besaron? Un poquito. Mamá, por favor. Yo sabía que no te podía dejar sola. Ay, ya, Vivi. Todo el día me reniegas, tú. Yo sé que estuvo mal besar a un alumno. No es tu alumno. Es un hombre grande, hecho y derecho. Bueno, más bien está bastante torcido, pero no importa. Ya, por favor. Lo sé, lo sé, pero es que... ¿Qué cosa? Se siente tan bonito ser deseado. Ay, mamá, por Dios. Ya, por el amor de Dios. Cállate porque me da cositas. Ya. Ay, dime, por favor, que solamente fue un beso. Solo fue un beso. Ok. Ok, menos mal. Por ahora. ¿Ah? Mamá. Miguel Ignacio es un hombre casado. Sí, ya lo sé. Entonces... Pero es que es muy infeliz en su matrimonio. ¿Y eso qué tiene que ver? A ver, ponte en su lugar. Ya, Isabel no es mi amiga. Para nada. Pero imagínate que fueras tú y mi papá, que se están llevando mal en este momento. Entonces aparece otra mujer y se lo lleva. Dios mío, por favor, escuche a esta niña que aparezca. Ok, no es un buen ejemplo. Yo y Raúl... No, tampoco eso es un buen ejemplo. Creopatra y Marco Antonio. No, Josefina y Napoleón. Te entendí, mi amor. Qué intensa eres. Ya mañana termino con esto de jueguito del alumno y la mis. ¿Por qué mañana? Porque esta noche me he invitado a salir. ¿Qué? ¿No te traes una blusita así de brillo que me prestes? Sería genial ir con peluca, ¿no? Ay, muero. Sí, para estar como en la época de los ochenta, cuando eres su profesora. Con una de brulos. Y me he invitado a la mañana. Miguel Ignacio acaba de invitar a salir a mi mamá en la noche. Ay, yo le dije que no se acerque a ella y no me socas. Necesito que hables con Isabela y le cuentes todo acerca de Miguel Ignacio, todo. No puedo. ¿Por qué no? Porque los hombres no hacemos esas cosas. Yo soy un macho latinoamericano. ¡Cállate la boca! No me vengas con el tema este de la complicidad masculina. Estamos hablando de mi mamá. ¿Y por qué no vas tú a hablar con ella? Porque no puedo, porque no me entiende. Porque en esta cancha no hay ningún jugador, porque es hueca. ¿Y qué te hace pensar de que para mí va a ser más fácil? Todavía he estado casado con Susú. Como de la misma familia, son igual de huecas, ¿no? Sí, recuerdo que los dos mejores amigos nos casamos con las dos mejores amigas. Era muy bonito porque soñábamos que Lucianita, mi hija linda, se iba a casar con... Uy, estás hablando de en serio, no tengo tiempo para tus recuerdos. Ve y habla con Isabela, dile el joyón que tiene como marido. Sol, tengo que estar, sol, tengo que estar. ¿Tiene que ser ahorita? Ay, qué difícil, qué difícil. Oh, de repente hay más y siguen... Oh, de repente hay más y siguen... ¡Ahora, de repente hay más y siguen... ¡Ah, de repente hay más y siguen... ¡Gracias!